M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-Q ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-Q Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar Es la casa de Mickey Mouse Presentando a... Dona Daisy Aquí Goofy ¿Aquí? ¡Bruto! ¡Mini! ¡Mickey! ¡Aquí! Es la casa de Mickey Mouse Vengan ya a disfrutar M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-Q La casa de Mickey Mouse M-I-C-E-R-S-V-A-A ... M-I-C-K-E-I-R-D-A y-m-I-S-F-A-N-Y-D-A M-I-C-M-E-Y-D-A M-I-C-E-R-E-M-I-D-A M-I-C-E-R-D-A